Hola, me alegra saludarte nuevamente en este espacio de oración para la noche, en el cual reconocemos delante de Dios lo que ha sido esta jornada de hoy para cada uno, para cada una. Y empezamos invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo, tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias por todos los momentos positivos de los cuales hago memoria en el día de hoy. Por las situaciones en las que me he sentido bien, situaciones agradables, los momentos buenos, ¿sí? Pero también por los momentos negativos, por las situaciones difíciles, porque al permitirlos, tú me das la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor. Te pido que me ilumines y que me ayudes para que yo pueda reconocer cada vez más y mejor tu acción amorosa en mi vida. Y para que al reconocerla pueda disponerme de verdad en todo amarte y servirte, amando y sirviendo a mis hermanos. Especialmente a los más necesitados. Ilumíname y ayúdame para reconocer lo que tú quieres de mí. ¿Cuál es tu voluntad? Y para ponerla en práctica. El tema para el cual, o para nuestra reflexión de hoy, para nuestro examen, es lo que nos dice la primera lectura de la Eucristía Dominical de hoy en el libro de la Sabiduría 9, 13, 18, que trae esta pregunta dirigida a Dios. ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría enviando tu santo espíritu desde el cielo? En el lenguaje bíblico, la sabiduría es entendida no como la acumulación de conocimientos, sino como la capacidad de identificar y emplear los medios que más y mejor puedan conducirnos a cumplir la voluntad de Dios y así alcanzar la verdadera felicidad, que es el fin último para el cual somos creados. Y la voluntad de Dios, lo que Él quiere es que cada persona llegue a ser plenamente feliz. Eso es lo que Él quiere, viviendo en armonía con su propia conciencia, con la naturaleza, con todos los seres humanos y con Él de acuerdo con su plan creador, que es un plan de amor. Repitamos la pregunta del libro de la Sabiduría. ¿Quién conocerá, Señor, tu designio si tú no le das sabiduría enviando tu santo espíritu desde el cielo? El designio de Dios es su voluntad, que se va concretando para cada persona en el transcurso de su existencia. Y esta concreción de la voluntad de Dios para cada cual la descubrimos gracias al Espíritu Santo, que es Dios mismo que nos ilumina, mediante el discernimiento en la oración personal, particularmente en el examen cotidiano de nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios, como te sugiero que lo hagas a partir de esta oración para la noche. En el Salmo 90 encontramos esta petición al Señor. Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Se trata de adquirir la verdadera sabiduría, de modo que aprovechemos al máximo el poco tiempo del que disponemos en nuestra existencia terrena, comparada con la eternidad. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a la verdadera sabiduría. En el aprovechamiento del tiempo de mi existencia terrena. Reviso mi comportamiento. Procuro dedicar espacios de oración a la luz de la Palabra de Dios para el discernimiento de su voluntad en mi vida, pidiéndole que me conceda el don de la verdadera sabiduría. Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas en relación con la búsqueda de espacios y tiempos para el discernimiento en la oración personal y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, prometo en adelante poner cuanto esté de mi parte, con tu gracia, para buscar y aprovechar al máximo espacios y tiempos de oración personal en los cuales pueda, gracias a la iluminación de tu Espíritu Santo, conocer tu voluntad mediante el discernimiento. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi amor y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta a mí. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana.